La presidenta del partido de la UDI, Ilian Francisca Toro, señaló que se opone al proyecto Belay que se discute en la Cámara de Representantes, el cual busca regular en el país el servicio prestado por aplicaciones como Uber, Cabify y Bit en el servicio público del transporte individual. Tras reunirse con representantes del sector, la dirigente señaló que el proyecto Belay 003, que busca regular las plataformas tecnológicas para el servicio de movilidad de pasajeros en vehículos particulares, evidencia efectos negativos para el gremio de taxistas, además del impacto social, empresarial y ambiental que trae consigo. Hemos venido a darle a conocer el proyecto Belay 003, el cual es lesivo y nefasto para el sector del taxi, toda vez que acaba con la industria y el sector del taxi en todo el territorio nacional. Hemos estudiado el proyecto Belay 003, que se discute en la Cámara de Representantes, con integrantes de esa comisión del partido de la U. Y hemos podido evidenciar los efectos que tendría, y más en este momento de pandemia, al perderse miles de empleos de taxistas, afectando el tejido empresarial y lo más grave, el impacto que se generaría al espacio público, la movilidad, la calidad del aire y la salud de los colombianos, que podría traer la aprobación de dicho proyecto. En el municipio de Obando, la Gobernación del Valle del Cauca realizará este viernes 16 de abril una nueva jornada descentralizada para la expedición de pasaportes. Los interesados pueden agendar su cita el jueves 15 de abril en la jornada que se realizará en el recinto del Consejo Municipal entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Para la inscripción y agendamientos, es necesario presentar el recibo del primer pago por un valor de 165 mil pesos que se puede realizar por PSE a través de la página de Pasaportes Valle o en un punto gane. Viernes se realizará la jornada central para el trámite del documento, en el cual se presenta el recibo del primer pago, y al finalizar el proceso, se le entregará al usuario un recibo por valor de 115 mil pesos correspondiente al segundo pago. Los usuarios deberán presentarse 10 minutos antes de la hora agendada.